Y sabemos que va a aportar mucho valor a esta tertulia de hoy. Carmele es CEO en el grupo SSI, Ciencias de Psicología por la Universidad de Deusto. Realizó un integrado doctoral en el área de gestión de calidad en el Crossville Hospital Center de Estados Unidos e inició su atadora profesional en el ámbito de la administración pública, Ministerio de Sanidad, Unidad de Calidad, para pasar luego a la consultoría en la gestión de recursos humanos. En el año 99 se incorpora a Grupo Servicios Sociales Integrados como responsable de calidad y formación y ya desde hace 11 años ocupa el puesto de CEO dentro de dicho grupo cooperativo. Durante todo este tiempo ha compatibilizado su actividad profesional con la docencia impartiendo formación en másteres y posgrados.